Siempre Se ha ganado Ya me has nacido que le saque el papá Tú, eh No, 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 no Está cabrado, eh Un bomb, el bomb A mí ya tengo Ya, ahora, ahí Ahí, ahí, ahí Está grande, eh Guapo, guapo Guapo, guapo Los malos se miren que va a van Pero no, miren, se va a traer Perdón ¿Vamos a empezar? No te pones a hacer que así No, no, no Pega no A la segunda Pero tú A la aguanta A la aguanta Ahora que nos hemos venido para acá, está allá. Óscar, ahora que nos hemos venido para acá, está allá. Esos son los que estaban allá arriba. Están todos en el agua. La llenan a la madre.